Las artesanas llegaron de diferentes comunidades para ofrecer los productos que elaboran en sus viviendas. En el departamento y pues realmente no cuentan con un espacio para poder venir a exhibir sus productos. La municipalidad abrió los espacios para que el sector de mujeres artesanas ofrecieran a los visitantes los productos que con gran esfuerzo producen para mejorar la economía de sus familias. La oportunidad de ir mejorando individual y colectivamente. Igualmente es el resultado de esta actividad del apoyo de diversas instituciones, unas nacionales y otras internacionales como USAID, para que se le dé relevancia al trabajo que las mujeres realizan, tanto en su casa como en la creación, lo que le llaman emprendedurismo, con el ánimo de generar microempresas o empresas familiares. Chiquimula es uno de los departamentos del oriente con mayor afluencia de personas que llegan de los departamentos de Zacapa, Jalapa y Jutiapa a comprar los productos que aquí se producen. Para Canal Antigua, reportó Albaluz Ventura de Pastor, desde Chiquimula.